¡Bien! ¡No se mueve! ¡No se mueve! ¡Ya! ¡No se mueve! ¡No! ¡No se mueve! ¡No se mueve! ¡No se mueve! ¡No se mueve! ¿Para qué bajas el...? ¿Para qué saques el cuerpo? ¡No saques el cuerpo! ¡No se mueve! ¡Uy! ¡No se fue! ¡Bien! ¡Bien! ¡Inteliciente! ¡Inteliciente! ¡Un loco! ¡Un loco! ¡Un loco! ¡Un loco! ¡Uy! ¡Eso es falso! ¡Falta! ¡Cóbrele señores! ¡Pea! ¡Pea! ¡Bien! ¡Uy! ¡Dios santo! ¡El cuerpo! ¡Un loco! ¡Está grabado! ¡Está grabado! ¡Eso! ¡Vale! ¡Chuga! ¡Hable uno! ¡Hable uno! ¡No! ¡Arma la cuatro! ¡Arma la cuatro! ¡Arma la cuatro! ¡No! ¡Cira así la calle! ¡Ramela! ¡Fa! ¡Zapa! ¡Inteligente, inteligente! ¡Inteligente, inteligente!